A todos en algún momento se nos ha llegado a olvidar nuestra contraseña de nuestro celular Y a pesar de que últimamente es mucho más fácil recuperar estas contraseñas Esta no deja de ser una situación que nos puede provocar algún tipo de frustración El no poder desbloquear nuestro dispositivo La gente de la compañía Gootech se ha puesto en contacto conmigo Para ofrecerme probar un software que ellos ofrecen para solucionar este problema El cual lleva por nombre iTheLock Así que el día de hoy te traigo el análisis a este software Para que lo conozcas si es que aún no lo hacías Y lo puedas utilizar como una muy buena alternativa para desbloquear tu dispositivo Android El enlace de descarga directo a este software Obviamente te lo estaré dejando en la descripción de este video Por si te interesa Cabe destacar que es un programa de pago Es decir, no es gratis Debes de adquirir una licencia Por eso es que estamos haciendo este tipo de video Para que tú puedas ver si para ti vale la pena adquirir el software O crees que es mejor buscar otra opción en algún otro sitio Al momento de descargar el programa Obviamente te va a pedir que lo actives Lo tienes que haber comprado previamente En mi caso a mí me dieron una licencia gratuita Para poder realizar este video Así que agradecemos esa parte a la gente de Gootech Y cabe destacar que la interfaz es bastante sencilla Lo cual me gusta muchísimo Porque no es complicado utilizarlo Al momento de abrir el programa Te van a aparecer dos ventanas La primera de ellas nos indica Remove Google Lock Que es el FRP Para quitar la contraseña de Google del dispositivo Cabe destacar que esta función solamente está disponible Para dispositivos Samsung lamentablemente Pero es una función muy muy interesante Y de mucha utilidad Y la segunda pestaña que nos viene Es la de Remove Lock Screen Que es eliminar o desbloquear la pantalla de bloqueo Y aquí también vamos a tener dos funciones más Las cuales son desbloquear sin la pérdida de información Que es algo que valoramos muchísimo Porque la mayoría de nosotros Al momento de olvidar nuestra contraseña Pues bien, podríamos resetear el dispositivo Pero obviamente al hacer esto Estamos obligando al teléfono a borrar toda la información Y si nosotros no tenemos un respaldo de esa información Pues lógicamente la vamos a perder Y creo que es algo que no deseamos Esta es una de las funciones más importantes Y más destacables acerca de este software Pero lamentablemente cabe destacar Que solamente está disponible También para algunos dispositivos Samsung únicamente De hecho aquí un punto negativo que yo le vi Es que son dispositivos Samsung ya de hace algún tiempo No tenemos dispositivos muy recientes La lista completa de dispositivos compatibles Te la dejo en la descripción de este video Lo cual a mí en lo personal Si me gustaría que se pudiera agregar Un poco de más dispositivos de la marca Aunque no sé si por temas de seguridad Que los nuevos ya vengan con algún tipo De bloqueo más avanzado Es que no se pueda realizar estas opciones Pero eso es hablando específicamente De el desbloqueo sin pérdida de información Que solamente está disponible Para los dispositivos Samsung Aunque también tenemos otra opción Que es la de desbloquear la pantalla de bloqueo Pero para cualquier dispositivo Aquí lamentablemente Si hay una pérdida de información Así que como tal El programa solamente te da Algunas funciones O alguna opción Que tú puedes realizar Para resetear por completo El dispositivo de fábrica Entrando a modo recovery Que es un método Para usuarios Un poquito más avanzados Y te va dando Las instrucciones Paso a paso Para que lo hagas De manera correcta Y no sientas Que vas a descomponer Tu dispositivo Sin embargo Para realizar este método No dependes como tal De tener activado E instalado El programa Ya que incluso Lo puedes hacer Sin necesidad Del mismo Así que Es un detalle Que creo que es importante Que tomes en cuenta Entonces Ahora ya lo sabes Una opción Que realmente Es muy viable Ya conoces Este programa Llamado IDlock Para desbloquear Los dispositivos De igual manera Agradecemos A la compañía De Gutechi Que nos ha proporcionado La licencia Para analizar Su software Te repito Que si te interesa Descargarlo Y comprarlo Te dejo Los enlaces En la descripción De este video Y por supuesto Espero que te haya gustado Este video Recuerda Muy bien Que si de tecnología Quieres estar pendiente TecnoMine La conecta A tu mente Así que No se te olvide Suscribirte Por favor Que no se te olvide Y yo Te veo En el próximo Video Un saludo